No te dijo... No tendrás como... 3.50 Llegaron los problemas Naranja. Sí, a mí también No, no sé No sé qué está pasando A veces, esto voy a decir que no Hacemos muy buen equipo No voy a la javi Me modira el Dr. Octopus, ¿se estabilizará? Ah, me voy a morir, ah Gracias No estás tan loco Se estabilizará, no se estabiliza Me muero, es un puto corazón Qué raro, ¿quién lo hubiera dicho? No 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 Tú no entiendes de arte ¿Es acaso soy el único que entiende esta magnífica obra de arte? ¿Qué? Esta misión no es estúpida ¡Tú eres estúpido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué me dices así? No creo No creo No creo, wey Son muy mensajes para la trama ¡Ay, verdad! ¡Jaja, quedó un tremendo hecho! ¡Ja, ja, ja! Me quedo un tremendo hecho, 20 y 10 ¡Ja, ja! El manantial vuelve a... ¡Circuitos adaptativos activados! Sí Seguramente, no te voy a decir que no ¡Que no toquen el objetivo! Sí Por lo del lobo, ¿no? Por lo del lobo y el lobo y todo eso, mamá Se siente más fuerte el wey La vida protege la vida ¡Los tenemos donde queremos! Puntuación 1 A 0 Pero sí, bueno, yo he visto muchos que dicen que Atreus está roto Pero sólo si lo juegas en dificultades así bajas Porque ya cuando son dificultades... Ajá, porque cuando en las misiones principales Según cuando las juegas en dificultad baja Está súper chido con Atreus Porque eres bien rápido y haces bastante daño Pero ya cuando estás en dificultad alta Creo que ya no haces nada de daño Casi Luego te pegan, pues sí wey No te van a... Ah, no te van a besar wey Ni que fueras Kratos con la florita Si La de Afro con Afrodita No lo entendería Si Esa era obligatorio wey Yo las decía acá a mi jefa. Y me decía, ¿a poco? Es parte de la experiencia. Es muy importante para la trama. Es parte de la experiencia, jefa. Yo no entiendo de videojuegos. No entiendo como eres. Ahora ve por ellos. Ajá. Afrodita. Ajá. Pues sí, güey. Sí. Uff. Y de pronto sale el pendejo de Ateros. ¿Qué pendejo de Ateros? El güey. De sexo. Duro. No, 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 no. Ese minujuego también iba a ser totalmente necesario. ¿A poco? Ajá. Ajá. Enemigo en la mira. Uno. Basta de lamer las heridas. Mi habilidad máxima está lista. Vengan conmigo. Ah, ya. Para que vayas mejorando, ¿no? Es cuestión de ser mejor. Porque tengo que ser siempre el mejor. Mejor que nadie más. El primer adiós. No hay otra herida. Arce vayas mejorando. Atrapar a las mujeres. Una es horrible. Ay, aunque poco sé. avate. De de anti-pany guauas mejorando. Busca ahí espengueras mejorando. Ah bueno, si muero al parecer, me pudo jalar el arco del culero Que culero de mierda es ¿Qué dijiste del mejor sucesor de Naruto? Boruto God, así ya se lo voy a decir Hola, venga Seguro que tampoco te gusta Godfist o dar pedazo de mierda Caíste, puta Ah, no me pude transportar, que falso Hijo, caí de una mamá Me está mal no capturado wey, en serio Ah bueno, se metió el mago wey En la mamá Enfrenta tu destino ¡Hechada como un forja! ¡Mamado, no superan el número! ¡Nos tenemos razón de querer! Sí Ay, vale, vale Yo voy a morir Yo me voy a matar El One Piece va a ser la amistad El camino El camino El viaje ¡Ay! Nada, valió verga No, no eres tú Jeje Que voy a matar ¡Ah! Debo hacer un aserniboso tremendo La Brisa te alivia Sí Jajaja No fue una vez que comiste todos los molos y no eran nada Y eran molos importados Dos mamadas manos de mi amigo perro no sé qué verga No, 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 no Bailón No hay suficiente curas en este Madre Y te cae Puro cinema Absolute cinema No No hay estupido no me sale No 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 Tremendo Torreta No hay nada Wey ¿Por qué le voy a tirar su ulti hasta el otro día? No entiendo su puta juego de eso O sea no la tira cuando debe wey La tira dos años después Que tira Que tira Que tira Que tira No ¿No te alejes si quieres? Me gira No 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 ¡Gracias! Eso es ¡No, no! ¡No, no entienden! ¡No, no entienden! Transformers ¡Y si, 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 esa mamada! ¡Sup! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uno! ¡Sup! ¡No! ¡Ya! ¡Oh! Tremenda mierda, ah bueno, por lo menos se movió a la puta, zorra eso. Me atacaste en algo, culeros. Si, si, pero se ve diferente, ¿no? Se ve diferente el Optimus Prime, ¿no? Creo que porque era como animado o no sé qué vergas pasó ahí. Ah, por eso. Qué bueno. Ah, ¿y antes? ¿En qué estaba basado? Explosiones, ¿no? En explosiones. Esa era la trama, eh. Y dice, sí, pero ¿cuál es la trama? ¿Qué quiere decir? ¿Sólo estás haciendo explosiones? Ah, no entiendo la diferencia. Tremendo sexo, ¿eh? Tremendo sexo, ¿eh? no